En México, 51 mil 663 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México, que fue el 28 de febrero de 2020 cuando se detectó el primer caso. 11 mil 300 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes, esto habla de una epidemia muy activa, aunque en algunas ciudades ya hay desde hace varias semanas un decremento, una reducción en el número diario de casos, en otras regiones como el Valle de México se encuentra en una meseta, en una estabilidad relativa, pero alta, muy alta, el punto más alto de ocurrencia de casos nuevos y en algunas más, en varias más, hay un aumento progresivo. 5 mil 332 personas desafortunadamente han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID, COVID es una enfermedad que tiene todo un espectro, no son enfermedades distintas la grave y la leve, simplemente es un espectro, hay personas, afortunadamente la mayoría en general se estima ocho de cada diez que tienen solamente la parte leve del espectro de enfermedad, tos, fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, estornudos y otros síntomas accesorios. En cambio, hasta 20 por ciento pueden tener una enfermedad suficientemente importante para requerir hospitalización y dentro de ese 20 por ciento, el cinco por ciento del total requieren manejo en terapia intensiva, manejo avanzado, ventilación mecánica y otros elementos de soporte vital avanzado. 177 mil 133 personas han sido estudiadas, quiere decir reconocidas como que fueron casos sospechosos y en su momento fueron identificadas como casos confirmados los 51 mil 633 o fueron descartadas como 98 mil 567.